La aplicación de una capa metálica especial permitirá multiplicar hasta mil veces la capacidad de almacenamiento del disco versátil digital, mejor conocido como DVD, por sus siglas en inglés, lo que da nueva vida a ese formato de disco óptico. Y es que cuando parecía que los DVDs estaban muertos, en Tokio, un grupo de científicos japoneses ofrecen incluso más que el Blu-ray, que en principio se impuso a su competidor en la guerra de formatos, iniciada para cambiar el estándar DVD. Se trata de la competencia tecnológica que en su momento ocurrió entre el VHS y el Betamax, o el fonógrafo y el gramófono, aunque se dice que el sucesor del DVD no será un disco óptico, sino la tarjeta de memoria. Sin embargo, ya se trabaja en el HVD, o disco holográfico versátil, con capacidad de 3.9 TB, que equivalen a 1024 GB, cuando el límite de capacidad en las tarjetas estalla en 128 GB, y son regrabables al menos durante 5 años. Actualmente, el DVD almacena en promedio 4.7 GB, aunque los hay de 8.5, y será capaz de extender su capacidad hasta los 25.000, y no necesitará de nuevos lectores para reproducirse con tan solo aplicar una capa metálica. De acuerdo con el portal ABC.es, científicos de la Universidad de Tokio revelaron que pintando una capa de un material variante del óxido de titanio, se puede conducir electricidad o no, dependiendo de la exposición a la luz. Así, se puede ampliar la capacidad del DVD tradicional hasta mil veces la de un Blu-ray. Incluso, ya se negocia con algunas empresas para producirlo, aunque tardará algunos años en llegar al mercado porque el proyecto apenas empieza. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. Gracias. Gracias. Gracias.